Si hay un videojuego este año que me va a hacer gastarme una cantidad de dinero equivalente a 6 meses buenos de YouTube, ese es Dragon's Dogma 2. En el momento que vi esas cinemáticas, ese gameplay y sobre todo, la clase del Botafumeiro, supe que iba a dejar que este juego me hiciese el aquello cuando saliese. Sin embargo, no tenía ni idea de qué trataba, así que procedí a comprarme Dragon's Dogma 1, un jueguito salido en 2012, para hacerle un vídeo y contaros qué tal está. Porque Lollipop Hunter siempre trae juegos de actualidad. Qué mentiroso soy, parezco el PSOE. Dragon's Dogma es el típico juego del que probablemente no hayas oído hablar en tu vida, pero que si conoces a alguien que lo haya probado, solo te va a contar maravillas de este juego. Y con razón. Pero Lollipop, ¿quiénes crearon este juego? Dragon's Dogma ha sido creado por Capcom, que para los menos entendidos en el mundo de los videojuegos, Capcom es el creador de sagas como Street Fighter, Resident Evil o Monster Hunter, entre muchos otros. Y si hay algo que sabe hacer bien Capcom, son enemigos desproporcionales a tu tamaño, como por ejemplo en Monster Hunter, donde todos los monstruos son jodidamente gigantes. Pero, ¿qué pasaría si transportásemos esos monstruos a una época de fantasía medieval? ¿Qué pasaría si tuviésemos el gameplay de Monster Hunter World en un juego de rol de mundo abierto? ¿Qué pasaría si Pablo Motos dice que entra a la China y no entra? Pues que tendríamos, Dragon's Dogma. ¿Y Lollipop Dragon's Dogma? ¿De qué va? Para entender Dragon's Dogma, no hace falta ser un licenciado en escritura de guiones, ni tener un doctorado en cine y televisión. Todo comienza con un tutorial donde encarnamos a un guerrero, y te va a dejar el bicho más duro que esta imagen. Porque tiene una puesta en escena, una forma de enseñarte a jugar y una presentación de los distintos tipos de enemigos que vas a tener. Espectacular. Algo que me flipa de pelotas de este juego es el nivel de personalización que tienes para crear a tu personaje, llegando a poder elegir hasta su altura y peso. Así que me hizo un PJ más o menos acorde a mi estatura, porque dicen que la vida no te castiga dos veces. Pero soy youtuber y mido lo mismo que Pablo Motos. Pero en resumidas cuentas, que tras crear a nuestro personaje, aparece un dragón que destruye nuestra aldea. Nos enfrentamos a él y nos roba el corazón. No, no es un chiste, no os lo roba de verdad. Y así nacen los Arizen. Lollipop, ¿qué cona es un Arizen? Un Arizen es una especie de elegido, el cual tendrá que recorrer su propio camino, haciéndose más fuerte hasta llegar a la guarida del dragón y derrotarlo para que pueda recuperar su corazón. En verdad la historia da unos giros de guión acojonantes, que no os voy a contar para evitar spoilers. Y el final, o finales, mejor dicho, es putísimo cine, gracias a estos NPCs de aquí, llamados peones. Lollipop, pero un peón no era lo del ajedrez. En efecto, mi querido suscriptor, un peón es una ficha de ajedrez. Al igual que tú puedes ser una ficha importante en mi contenido si le das me gusta al vídeo y te suscribes. Un peón es básicamente un miembro de un fandom promedio de un streamer. Me explico. En términos canónicos, un peón de Dragon's Dogma no tiene identidad propia y carece de emociones y motivaciones individuales. Son leales a Larisen y están completamente dedicados a ayudarlo en su viaje, proporcionando apoyo en combate y asistencia estratégica. Es o no es un miembro del fandom de algún streamer. Pero, en términos de gameplay, son básicamente NPCs que te ayudan en el combate. Podrás tener hasta dos peones que tomaremos prestados de otros jugadores y un peón personal, el cual también podremos personalizar como queramos y elegirle su propia clase. Y como no, lo llamé Alberto, porque Alberto ha pasado de ser mi mayor enemigo a ser mi mejor compañero en los juegos. Todo por culpa de la gente del Discord del canal. Link en la descripción. Yalipop, has dicho clases. Así es. Dragon's Dogma cuenta con un sistema de clases que es una putísima locura, ya que al principio tendrás los tres típicos, el guerrero, el mago y el arquero. Pero, es que cuando avances un poco en el juego, podrás tener hasta nueve clases. Puede ser un rogue con un arco gigante, un guerrero con un mandoble haciendo cosplay de Guts, o un putísimo mago con puñales. Y Lollipop, ¿tú qué clase escogiste? La de mago, obviamente. O sea, guerrero es de ser un básico de pelotas, y rogue es para gente con hiperactividad. Las que jugamos magos tenemos que castear hechizos durante 40 segundos en el mismo sitio. Pero cuando acabamos, hacemos esto. Aunque después me acabé cambiando a un mago arquero porque quería probar cosas nuevas. Lo que nos acaba llevando al sistema de combate de este juego. Dragon's Dogma tiene un sistema de combate que me recuerda a una mezcla entre Monster Hunter y Shadows of the Colossus, ya que podrás agarrarte a cualquier enemigo, tus peones podrán agarrar a tus enemigos, tú podrás agarrar a todos los NPCs, y podrás arrancar de partes a los enemigos como en Monster Hunter. Combinando esto a las 800 clases que tiene, hace que el combate sea putísimamente satisfactorio. Pero más satisfactorio es ver los diseños de los enemigos, porque esto es Capcom, y no saben hacer cosas pequeñas. Porque toma una hidra de 10 metros en tu putísima cara, y toma un dragón de 20 metros, y toma un pollo negro gigante que te transforma en piedra con el paso del tiempo. Y lo peor es que varios de estos monstruos tienen comportamientos diferentes, como, por ejemplo, este monstruo de aquí, el cual se vuelve loco y ataca primero a las mujeres de nuestro grupo, o los grifos, que secuestran el ganado cuando patrullan, o este fuerte gobernado por bandidas, las cuales se niegan a hablar con nosotros porque somos hombres, o otra vez con el grifo, que mientras te estás pegando, dice que entre la China. Y antes de pasar con los puntos negativos del juego, tengo algo que comentar sobre Dragon's Dogma, y es que tiene algo que no sé cómo calificarlo, porque es algo que no sé si ponerle en el punto negativo, porque me parece cutre de cojones, pero a la vez me parece una genialidad. Veréis, en Dragon's Dogma ningún personaje puede nadar, cosa que me parece muy cutre en un juego de este calibre, pero lo han justificado narrativamente. Digamos que los mamahuevasos de Capcom no querían que los jugadores saliesen del mapa nadando, así que se inventaron que, con la llegada del dragón, comenzaron a aparecer monstruos por todo el mundo, cosa que canónicamente es correcta. Pero que en el mar salió uno muy peligroso, que nadie es capaz de vencerlo, y por eso ahora nadie puede nadar en el mar. Decidme que no está rebuscado de pelotas, pero que a su vez queda bien narrativamente. Pero por mucho que debáis de jugar a este juego para ver lo putamente maravilloso que es, tengo que hablaros de sus puntos negativos, los cuales son pocos, la verdad, pero hay que comentar todo. El primer punto negativo que tengo que destacar es el de lo putamente lento que te mueves por el mapa. Es cierto que cuando llevas unas cuantas horitas, el mapa se te hace bastante pequeño, pero por favor, ¿sólo pido un puto caballo para poder moverme por ahí? Que sí, que se pueden buguear los peones, o que habría que meterle cuatro caballos al juego, y puede joder las emboscadas, y los encuentros con enemigos. Sí, pero es que ir caminando y viendo cómo se te cansa el personaje a la mínima, es un coñazo. Otra cosa que ya me parece grave de pelotas, es que la IA de tus compañeros está controlada por ingenieros marítimos de Bolivia, porque han muerto más veces mis peones por caerse al agua que por los enemigos. Y por último, me parece que la historia busca ser cerrada muy rápido. O sea, tengo un problema con este hijo de puto, que me dejan su conflicto, por llamarlo de alguna manera, muy abierto. No me gusta. Siento que le podían haber metido un par de horas más resolviéndolo. Aún con estas, debéis de jugar Dragon's Dogma. Sus escenarios son preciosos, sus enemigos son una burrada, los pequeños detalles que tiene están muy logrados para haber salido en 2012, y las cinemáticas y la banda sonora te harán sumergirte en el fabuloso mundo de Dragon's Dogma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!